Y Cable Plus es el único operador que cuenta con más de 80 canales en alta definición y que obviamente no tienes que tener un televisor especial ni decodificadores. Para este año Cable Plus Televisión te ofrece más de 80 canales para todos los gustos, canales de entretenimiento, novelas, deportivos, películas, series, cocina, infantiles, religiosos, informativos, documentales y musicales. Recuerda que somos el único operador de televisión que no necesita decodificadores, televisores modernos ni especiales y por esto podrás disfrutar de nuestros canales en tus televisores sencillos o barrigoncitos. Comunícate con nosotros para brindarte más información. Llámanos al 604-322-1342 o al 311-613-9197. Recuerda al 604-322-1342 o al 311-613-9197. Cable Plus Televisión Uniendo Emociones. Cable Plus Televisión Uniendo Emociones. Cable Plus Televisión Unidas.